Luis Bermejo, Ariadna Gil, bienvenidos al programa. Muchas gracias. Bienvenidos por una buenísima causa, porque estáis ahora mismo con el Bania de Alex Rigola hasta el 7 de enero en los teatros del canal, abarrotando la sala, que es una sala pequeña, pero esto no es lo importante, porque todo el mundo que va sale fascinado. Crítica y público, y me parece una maravilla haber acertado, porque era una propuesta bastante arriesgada, ¿no? Sí, bueno, era una propuesta que ya el planteamiento era que no sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer, solo sabíamos que, o Alex Rigola, lo que sí sabía es que iba a meternos en una caja de un tamaño ya determinado, de madera, que iban a entrar 60 personas a la caja, e íbamos a hacer cuatro, y que la adaptación iba a ser la adaptación de la obra de Chekhov, pero solo cuatro personajes. Y a partir de ahí, así llegamos el primer día de ensayo, sin saber muy bien qué más, ni cómo era la adaptación. ¿Sin versión, sin texto? Sin la versión todavía. Bueno, había una primera parte, creo que sí que estaba ya versionada, pero la totalidad no estaba terminada. O sea, Alex nos fue como entregando. ¿No puedes decir con el texto aprendido? No, 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 ni leído. Socorro, ¿cuánto tiempo de ensayos habéis estado? Pues hemos estado cuatro o cinco semanas. Bueno, lo normal, pero sin poder llegar con el texto aprendido, que te da mucha libertad, y a pisar un poco el escenario... Y estuvimos mucho tiempo haciendo el trabajo de mesa, que normalmente suele ser como una semana, y luego ya lo pones en pie, y aquí era bastante tiempo en la mesa, tanto fue así que pensábamos que el espectáculo lo íbamos a hacer en la mesa, ¿sabes? Sí, sí, hasta se pensó. ¿Nos podemos levantar? No, no, que no cabéis. De hecho, Alex todavía lo tiene en mente, porque él nos cuenta muchas veces que lo que se produce en esa primera lectura en la mesa, luego se tiende a, se desvanece, ¿no? Esa primera lectura, que los actores están sentados en la mesa, hay como una frescura, naturalidad, esa primera vez, ¿no? El experimento es que el personaje se tiene que acercar a ti, todo al máximo, ¿no? Entonces, el personaje está, porque decimos las palabras de Shekhov y pasa lo que pasa en la obra, pero es una cosa muy extraña, porque como lo acercas a ti, tú no vas a él, sino él viene a ti, lo que te pasa, te pasa. Si os parece, vamos a veros en acción para que el espectador sepa de qué estamos hablando, ¿vale? Hay artistas inquietos que se encuentran cómodos en la incomodidad de la búsqueda continua, eso es lo que le ocurre al director Alex Rigola. Acaba de presentar en Madrid su versión de Tío Bania y nos acerca tanto a los personajes que casi nos susurran al oído. Entramos en el teatro y en el lugar donde debería estar el escenario no vemos ninguna escenografía. Nos encontramos con una enorme caja de madera. No me mires así, no me ajusto. ¿Y cómo voy a mirarte de otra manera si te quiero? Sé que las probabilidades de que ella sienta lo mismo por mí son nulas. Dentro de la caja se representa la versión de Tío Bania de Alex Rigola. Pueden oírte. Necesito hablarte de mi amor. Esto es una tortura. A mí no me interesa ver personajes en el escenario, me interesa ver personas. ¿Por qué no pueden mirar con indiferencia a una mujer que no es suya? Sencillamente porque cada uno de ellos lleva dentro la destrucción. No tienen piedad. No sé si me apetece empezar a filosofar sobre esto. Pues no insistas, Luis. Enseguida nos llama la atención que Ariadne Agil, Irene Escolar, Luis Bermejo y Gonzalo Cunil no utilizan el nombre de los personajes, sino el suyo propio. ¿Te gusta Gonzalo? Sí. Mucho. ¿Verdad que sí? Seguir usando sus nombres nos da la posibilidad de seguir viendo que están allá. No es interpretar un personaje, es estar en escena, ser tú en escena, transmitiendo palabras de otros. Pero para hablar de tus propios problemas. A mí lo que me interesa es qué tienes que decir tú de la vida. ¿Qué piensas tú? Vamos a usar este texto para hablar de ti, para que tú puedas hablar. Sí, reconozco que me estoy volviendo vulgar y borracho. Y cuando ven borracho aparece mi descado y mi cinismo. Me gustaría que me dijeras por qué esta caja. Tienes un espacio maravillosamente grande y metes a los espectadores y a los actores dentro de una caja. La caja nos permite, por un lado, que en todos los sitios donde vayamos se vea exactamente el mismo espectáculo. Y la segunda es que necesitamos un microambiente que ayude a estos actores a poderse lanzar al abismo. Hay un tipo de emociones que necesitan mucha proximidad y mucha calidez. Me angustia el pensamiento de que mi vida está perdida para siempre. No tengo pasado, se consumió inútilmente. Y mi presente es absurdo. ¿Con este montaje se va a hablar más de tu puesta en escena o de Chekhov? A mí me gustaría que se hablaran de Chekhov, evidentemente. Quizás estamos buscando nuevos caminos, tampoco nos estamos inventando nada. Simplemente estamos buscando cómo transmitir hoy esas palabras de Chekhov. No me ha dicho nada, ¿no? O sea que sus sentimientos siguen ocultos para mí, ¿verdad? Al final, seas religioso o no, la salida tiene mucho que ver con el amor y con la capacidad de dar amor. Vamos a estar todos más tranquilos si hemos regalado algo de nosotros a los demás. Esta es mi vida. Y este es mi amor. ¿Dónde los meto? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, bueno, bueno. Sois realmente vosotros. ¿Cómo os habéis visto? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis encontrado ahí? Hemos visto también a Irene Escolar y a Gonzalo Cunil, que hacéis un reparto espléndido. Aparte de que llevo el mismo jersey. Lo cual es una prueba, vamos, irrefutable. Es la prueba de que vamos vestidos de casa. Es así maravilloso porque es la prueba. Sí, esa era otra de las peticiones de Alex, que era que, bueno, vamos vestidos de casa, llegamos allí y somos nosotros que nos metemos en esa caja y, bueno, pues aparece ese jugar con propiedad a ser tú, pero estás interpretando la obra de Chejo y estás, bueno, buscando esa implicación emocional. Una caja de 6 por 8 metros cuadrados, 60 espectadores, ¿no resulta claustrofóbico a veces? Yo al principio, los primeros ensayos en la caja, sí, me sentí como, porque hay muy poca distancia con los primeros que están sentados en el primer banco y me sentía como en un escaparate, ¿sabes? Un escaparate. Por eso, como, y de repente, bueno, por el miedo, ¿no? El miedo a esa mirada, ¿no? De esa gente. Y de repente es como que se me cambió la cabeza y dije, no, ellos, o sea, somos, y al final somos todos, somos todos iguales. Y todos los días ocurre algo, hace poco, pues había una pareja y de pronto ellos estaban como muy metidos, porque claro, es que lo ves. Y no es que te fijes y que estás en el juego, pero también están ellos. Entonces, están, entonces, ven las parejas que se miran, ¿no? Y entonces, él estaba mirándola a ella y de pronto, pues, mira, se echa mano del bolsillo, saca un pañuelito de tal y le da, ¿sabes? Un poco, porque claro, había un momento de emoción muy, no sé, y ves esa complicidad entre los espectadores, no sé, es maravilloso. No, y además las palabras son palabras de Shekhov, que es, claro, es que no decimos lo que nos sale a nosotros, sino que dices esas palabras que hace que, ¿no? Pues venga, para los que no conozcan el texto, brevemente, que él dice que la brevedad es talento, contadme, ¿qué les pasa a los personajes? Bueno, no, yo creo que el texto llega de una manera, ¿no? Porque es atemporal y universal, es decir, que es que la gente viene y le está hablando de cosas que nos están pasando, ¿no? Que son personajes que se sitúan en la mediana edad y que están varados sin rumbo y que, bueno, ya han tenido un pasado, ¿no? Y algunos, bueno, pues han, pues yo qué sé, pues se han llenado de cinismo, igual no algunos, sino muchos, como pasa en la vida, y otros pues han renunciado a sueños para apostar durante muchos años por otras, por una familia o por otras cuestiones, al final se ven defraudados, en fin. En fin, nos suena, ¿no? En fin, está hablando de todos nosotros, o sea, es que claro. Y entonces, claro, los sueños rotos, frustraciones. Sí, bueno, y hay un personaje más joven, claro, que interpreta Irene Escolar, que es un personaje que todavía es, porque claro, es alguien joven, pero de una madurez y donde ya ha vivido lo que no le tocaba vivir, ¿no? Y lo que, y está en un lugar tremendo, ¿no? Y que mucha gente también joven que ha venido se identifica mucho, ¿no? Con eso. El otro día vino una amiga a verlo y es verdad que el espectador puede salir un poco una sensación demoledora, ¿no? Bueno, pero esto, es que no hay futuro, ¿qué? Y esta colega, luego estábamos en el bar tomando una cerveza y dice, bueno, pero, bueno, hay esperanza, ¿no? Porque, bueno, yo estoy, me he apuntado a bailes de swing, y bueno, sí, todos intentamos un cambio, pero lo importante es por lo menos tener conciencia de lo que te pasa, ¿no? Y de cómo has llegado a este momento vital, ¿no? Pero hay que decirle a los espectadores que no todo es dramón, es Shehov, pero no todo es dramón, también hay momentos de humor, de ironía, e incluso algún momento absurdo para morirnos de risa, que, por ejemplo, ¿quién es este? A ver. El profesor. Qué elegante tu marido, ¿no? Sí, sí. El profesor del profesor. No, además ha sido, ha sido, del proceso ha sido muy bonito, el del profesor también. Sí, sí, porque estábamos buscando al profesor. El profesor del cual se habla toda la función, ¿no? Toda la función, sí. El personaje central, pero que no aparece en nuestra versión. Y, bueno, y había muchas discusiones de cómo introducíamos al profesor, ¿no? Y cómo hablaba, en voz de quién hablaba, y, bueno, al final, al final apareció el profesor. Piensa, Luis, yo podría haber tenido otra vida, esto no es lo que esperaba. Bueno, ¿vosotros os habéis sentido así alguna vez? No es que me haya podido, es que me siento así. Y, bueno, ya puestos, ¿no? Esta obra es muy confesional, pues aquí también. Hombre, eso espero, que nos confesemos aquí. Sí, claro. Porque realmente es lo que propone Alex Novy. Yo creo que a todos nos pasa esto, ¿no, Cayetana? Nos pasa que de pronto, bueno, yo podía haber hecho esto y tal. Y sí, yo lo confieso. Si Hof consigue hablar, ¿no?, de todos los personajes, ¿no?, escribe a seres humanos. Es un autor inacabable. Y creo que esta obra, además, esta obra es una obra increíble, ¿no? Siempre con ese intento de que, como uno hace en la vida, de cómo estás, estoy bien, todo bien, cómo va. O sea, ese intento de sobreponerse a las heridas, a las profundas heridas que inevitablemente te van apareciendo, ¿no?, en la vida. Y ahora que hablas de heridas, pensaba que tú, que conoces bien a Shekhov, porque hace 20 años hiciste un Shekhov cuando te subías por primera vez a un escenario, esa gaviota con Nuria Sper, que mira, ahí te vemos. ¡Guau! Sí, sí. Pues Rigola dice que hay que tener cicatrices para interpretar a Shekhov. ¿Ahora ha sido más fácil para ti? Bueno, yo cuando hice ese personaje, sabía, o sea, perfectamente lo hacía y cada día pensaba, no puedo hacerlo. Es muy difícil que alguien, o que yo, en ese momento y con esa edad que tenía y esa experiencia vital, pudiera entender. O sea, yo lo hice hasta donde llegué, hasta con todas mis ganas y fue una experiencia única e inolvidable. Pero con la conciencia desde el primer día da ganas de verlo, da ganas de verlo y sobre todo de ver, ¿no?, esas mujeres en esa época, las cosas más tan modernas y tan fuertes. Sí, tan, no sé, tan desnudas, ¿no? Sí, sí. Da ganas de verlos. Mujeres, artistas invisibilizadas durante siglos precisamente por el hecho de ser mujeres, vistas siempre pues en un rol de musas o de niñas. Además, ¿cómo son las mujeres de Bania? ¿Son musas, son niñas, son iguales? ¿Cómo son? ¿Cómo las calificarías? ¿Desde dónde se relacionan hombres y mujeres ahí? Uf, es un tema, ¿no? La mujer que yo, que soy en Bania, que interpreto, vive una vida de represión, de infelicidad asumida. Es tremendo, ¿no? Es tremendo y tan habitual, ese rol es tan, tan habitual en la mujer hasta hoy. Ese personaje que de entrada lo lees y dices, bueno, está, está, no, está, que va, ¿no? Y que ese público que tenemos tan cerca o el que vaya a ver Bania que lo tenga más lejos da igual, es decir, tiendes a juzgar ese tipo de mujer. Bueno, llegas a comprenderla, por lo menos a entender alguna parte de ella, porque se confiesa, yo soy un personaje episodico, mi vida, ¿no? Sí, sí. Os voy a mostrar una mujer muchadora que algo supo hacer con sus herramientas. Saps on van apagar les nenes dolentes quan es moren? A l'infern. I què és l'infern? Un pou ple de foc. T'agradaria caure en aquest pou i cremar-t'hi per sempre més? No, senyor. I què has de fer per evitar-lo? Conservar la salut i no morir-me. Què és millor, pregunto. Ser esclava en un paradís enganyós, i gaudir d'una hora de felicitat il·lusòria per despertar-me ofegada per llàgrimes de vergonya o bé ser una mestra de poble lliure i honesta en un racó ventós i muntanyós al cor d'Anglaterra. Es pensa que perquè sóc pobra, senzilla i poca cosa no tinc ànima ni sentiments, s'equivoca, tinc tant ànima i tant sentiments com vostè. Ai, 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 que emoción, por Dios, que no nos salen ya ni las palabras. Este año también ha sido Jane Eyre, un pedazo de mujer, que creo que vais a traer aquí en castellano. Sí. Muy bien. Sí, el año que viene, en otoño del año que viene, vamos al español y hacemos gira por España y luego volvemos al Teatraliura otra vez. Y me acabo de dar cuenta que es uno de los mejores años de mi vida, profesionalmente. O sea, que he tenido la suerte más grande, vamos, porque realmente la experiencia de Jane Eyre ha sido una experiencia totalmente brutal para mí y luego esto, ¿no? Y ahora Elena. ¿Qué más se puede pedir? Sí, sí. ¿Tú eres más Jane o más Elena, Ari? Yo con Jane Eyre me ha pasado una cosa muy extraña, que no me había pasado, que es que me ha... O sea, supongo que debo ser más Elena, a lo mejor, a priori, pero con Jane me he sentido... Ha habido como una especie de catarsis muy extraña, que suena muy mal y así que parece como los actores se transforman, pero que es el único personaje que a mí, después de hacerlo, me ha hecho mejor, me ha... O sea, me ha tocado de tal manera y he encontrado que en mí debe haber algo también de eso, que me ha alegrado mucho. Vamos contigo ahora, Luis, que tenemos un par de cositas muy chulas. La música es como la risa, te defiende del miedo. ¿Y a ti cuánto te dura la risa al salir de aquí? A veces creo que la noto, me quedo aquí solo a oscuras y pienso, esa es la que tomaba nota, no se reía nunca, me da, le la esbozaba la sonrisa. Aquel que estaba, aquel que estaba pensando en sus cosas. ¿Y me entiende? ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? El intelectual aprende a vivir. ¿Qué ha significado el rey para España los últimos 40 años? ¿Majestad? ¿Majestad, tiene usted un problema? Esto último que veíamos es el rey, que lo has hecho en el teatro del barrio, en ese rincón maravilloso que lleva Alberto Sanjuani, que es como una luz en esta ciudad. Lo habéis convertido en película, ¿no? Se ha hecho una película, da pudor verse. Cuéntaselo al espectador, que me lo estaba diciendo al oído, y digo, cuéntaselo al espectador, porque parece que no, pero da... Sí, que da pudor. Da un avergüento horrible. Aparte, de pronto, sí, el teatro que es algo ahí, ¿no?, en un espacio diferente y tal, de pronto verlo... Nada, pero sí que el teatro del barrio... Está muerta la vergüenza mientras estaba viendo... Sí, un poco, sí. El teatro del barrio es un proyecto maravilloso, es un proyecto. O sea, hay un proyecto, hay un contenido muy interesante para la ciudad de Madrid, y esto es una pieza didáctica muy interesante sobre la monarquía, que ha significado la monarquía durante los últimos 40 años, ¿no?, es la pregunta que subyace en toda la función. Y ahora hemos hecho una película, se está terminando de montar todavía, pero es un teatro necesario para los tiempos en los que estamos, ¿no?, que es un teatro que nos ayuda, en este caso convertido también a una película, que nos ayuda a pensar. Y retomas el Minuto del Payaso en marzo, ¿no? El Minuto del Payaso en marzo también en el Teatro del Barrio, un teatro cercano, que es un lugar para mí muy especial. Te pregunto si eres más rey o más payaso como a ella, o lo dejamos así. Más rey o más payaso, no sé, a mí desde luego la, no sé, a mí el humor me gusta mucho y me gusta, payasos me gustan mucho y no sé, soy más payaso. Pues de Risa sabe mucho nuestra invitada de la semana pasada, Cristina Medina, que os ha dejado una pregunta. Bien, la pregunta que me gustaría transmitir es la siguiente. ¿Cuál es el pico español que mide exactamente 3.404 metros de altura? Tiempo. Toma, Castaña. Toma, Castaña. El pico español. Pues ahí os lo deja. Yo digo el mulacén. Pues es el aneto. Toma ya. Tócate el teto. Oye, Cristina, por favor. Por favor, Cristina. Gracias por la pregunta. Efectivamente, esto es rollo trivial, que yo me niego, porque claro, ¿no? Aquí que vamos como de intelectuales y gente culta, de repente zasca. Pues se nos va acabando el tiempo. Solamente preguntaros que esa caja une mucho, porque os veo muy compenetrados. Une muchísimo. Como de pareja de hecho. Sí, sí, sí. Bueno, es que aparte nosotros ya, nosotros nos hemos hecho un intensivo de unos cuantos meses. Y una peli juntos y todo, ¿no? Hemos hecho una peli juntos y para mí, no sé, Ari es una persona ya muy importante en mi vida. No, hace unos meses no nos conocíamos. Bueno, yo la había visto en Teatro Luis y en el cine, pero no nos conocíamos. Y de repente, ¿no? Descubres a personas que pasan a ser muy importantes en tu vida. Qué trabajo este más bonito para eso. Sí, sí que lo es, sí. Pues chicos, millones de gracias por haber estado aquí. Enhorabuena por ese pedazo de trabajo. Muchas gracias. Realmente. Y nada, que os queremos. Que gracias. Y te queremos a ti también. Pues el amor nos salva, realmente. El amor y las risas. Y la risa. Pues venga, hashtag.